¡Vámonos para las noches! ¡De Manuevo y Disco Nuevo! ¡Soooo! ¡De Manuevo y Disco Nuevo! ¡Los Felices de la Ropa! ¡Para Manu, Susana y Chulo! ¡Los Cantan! ¡Los Felices de la Ropa! ¡Eh! ¡Sabrosos! ¡Y sal! ¡Para! ¡El famoso Tejú! ¡Se pegó en la mano! ¡Para Lenas a Mesa! ¡Lamana a Zaragoza! ¡Para que Dios bota locos! ¡Zaragoza! ¡Eti! ¡La Pequena Camila! ¡El Chabaco en Tacos! ¡Sabrosos! ¡Chupas Recios! ¡Mi sueño! ¡Me extraño! ¡La Comandante yo! ¡Linda María de la Cá! ¡Mi chula de chula! ¡Mi hermosa Udali! ¡Mi hermosa Udali! ¡Mi hermosa Udali! ¡Ahora! ¡Estaño! ¡Tu alegría! ¡Linda María de la Cá! ¡Linda María de la Cá! ¡Linda María de la Cá! ¡Mi chabaco en Tacos! ¡No te vayas de mí! ¡El mamá es o mí conmigo! La culpa no la tengo, de quererte tanto, culpables son tus dos, que me hicieron feliz, la culpa no la tengo, aunque mañana lave los trastes, otra vez, culpables son tus dos, que me hicieron feliz. Abelito, y los que ya se vijeron, y desde la ciudad de México, y desde Puebla, la pepona, y su chula panzota esta noche. Abelito, y los que ya se vijeron, y los que ya se vijeron, y su chula panzota esta noche. Abelito, y los que ya se vijeron, y los que ya se vijeron, y los que ya se vijeron, y su chula panzota esta noche. Y toda la doble S, que me hicieron feliz. Con que ojitos bonitos, de hecho la pepona, el famoso boy Ross, producciones Javi y TV. Mariana, no te vayas de mí, culpables son tus ojos, que me hicieron feliz. Mi linda Marianela, no te vayas de mí, culpables son tus ojos, que me hicieron feliz. Para Hermosa, Abby y Eddie. Buenas noches, las chicas de Loxo de Solidaridad. Que ya se atienden bien, hijo de no tomamos, no tomamos, gracias. Buenas noches.